Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos otro caso de éxito con Miguel, que nos va a contar un poco cómo le fue trabajando con Blue Hackers. Entonces, Miguel, primero que nada, felicidades. Cuéntanos cuáles fueron tus resultados trabajando con nosotros en Blue Hackers. Pues fueron maravillosos. Yo no me lo creo porque lo primero fue un cambio en la mentalidad. Yo tuve la primera reunión de acercamiento cuando tomé la decisión de entrar a Blue Hackers. Y en esa misma reunión, tú, Marcos, me cambiaste el chip diciéndome tu producto no vale 2 mil dólares, vale mucho más. Yo te dije cuánto y me dijiste entre 10 y 12 mil. Y sí, o sea, fue en 10 días que obtuvimos la primera venta a un ticket de 12 mil dólares. Entonces, solo con un solo cliente. Entonces, solo cambiando la mentalidad pudimos llegar a ese resultado. Solo con eso. Felicidades, Miguel. Antes que nada, cuéntanos, para los que no te conozcan, ¿a qué te dedicas, tu edad y de dónde eres? Yo soy Miguel Lemus. Tengo 41 años. Vivo aquí en Manizales, Colombia. Y creo máquinas financieras que generan 25 mil dólares en seis meses para padres ocupados por medio del dropshipping que tengan que hacer absolutamente nada. En nosotros, en nuestro equipo, creamos absolutamente todo, toda la máquina para que no sea sino disfrutar de las ganancias. Y hacemos un trabajo muy importante en lo que es la mentalidad porque ya sabemos que por más que queramos, las personas no vienen preparadas para esto. No vienen para un escalamiento rápido. En el dropshipping podemos lograr resultados muy rápidos y hacemos todo bien. Pero cuando uno le dice a las personas, bueno, ya llegamos a un nivel de que tienes que invertir mil, dos mil, cinco mil dólares diarios en publicidad, pues retroceden, guardan distancia, ¿vale? Y entonces ahí se nos viene todo lo que construimos abajo. Entonces, nosotros hacemos todo el trabajo, el andamiaje, lo que son proveedores, todo lo que se hace con inteligencia artificial para montar las páginas, los públicos, las campañas, en fin. Pero sí necesitamos que la persona, nuestro cliente, pues trabaje su mente para poder acceder a estos resultados tal y como lo hice yo. Bien, y cuéntame un poco, antes de trabajar con nosotros en Blue Hackers, ¿cuáles eran como esos desafíos o retos que querías superar? Mira, eran muchos. Yo llegué a hablar contigo y con tu mamá y con Sergio con una idea. Yo no tenía nada. Yo no tenía absolutamente nada. Yo llegué con una idea. Ustedes me dijeron, esa idea es buenísima. No conocemos a nadie que la esté ejecutando como tú la estás ejecutando. Entonces, ahí hubo un cambio grandísimo. Yo lo que hacía era que las personas que compraban cursos de dropshipping querían obtener resultados y tenían algún atasco tecnológico, pues yo les ayudaba a solucionar esos problemas, allá afuera de tráfico, de conexiones, de la automatización del chat y yo cobraba 200 mil pesos por hora. ¿Vale? Entonces, si tú me preguntas qué estaría haciendo, pues estaría haciendo eso mismo. Pues estaría ahí atascado tratando de buscar personas que no obtuvieran resultados para yo cobrarles mis 250 mil pesitos que son como, no sé, que son como 60 dólares. Nada, imagínate. Y cuéntame un poco, Mide, o sea, ¿qué habías intentado como para crecer tu negocio por tu cuenta antes de trabajar con nosotros? Pues había intentado tráfico orgánico, había intentado funnels, tráfico pago, pero a final de cuentas, pues estaba malgastando dinero porque lo que yo estaba invirtiendo en esos métodos para obtener clientes no me estaba dando el retorno suficiente. Ok. Y cuando nos viste por primera vez, ¿cuáles eran esas dudas que tenías sobre nosotros? ¿Y por qué como que superaste esos miedos o dudas y también nos elegiste entre tantas opciones? Primero era que yo no tenía nada. Yo no tenía un producto digital conformado. Entonces, pues yo tenía las ganas y la disposición de comprar, de entrar a esta comunidad, pero yo no sabía qué vender. Tampoco sabía que con el equipo de coaches podía crear mi producto digital y podía crearlo de una vez high ticket sin pasar por el proceso que han pasado pues todas las personas que van construyendo su low ticket y van creciendo. Yo no tenía ni idea. Y el precio me espantaba, literalmente me espantaba. Yo no sabía cuánto valía, pero me espantaba porque vengo de una situación financiera complicada desde el año pasado, de una pérdida grande que tuve en un negocio. Entonces, yo decía, no, pues tengo que hacer las cosas por mi cuenta, por mi cuenta. Pero, pues eso no estaba teniendo resultados. Cuando yo llegué ya a la reunión, me senté con ustedes, presenté cuáles eran mis dudas, mis inquietudes, pues todas quedaron resueltas. Y también es el tema de la mentalidad, porque yo tenía como miedo a ese ticket que tenía que pagar, pero ustedes mismos me dijeron, me dieron la solución para pagarlo. Y solo fue cambiar el chip, el dinero llegó, el dinero llegó para acceder a la comunidad. Y aquí estamos felices. Qué bueno, mire, felicidades. Cuéntame un poco de los otros logros, además de este cierre de 12 mil dólares. ¿Qué otras cosas lograste mejorar? Ahí contabas un poco el tema de la mentalidad. Bueno, hay tu precio. Cuéntame otras cosas que has logrado. Bueno, todo el proceso, todo el proceso que se debe tener para cuando llega un lead, porque a mí me llegaban muchos leads por el orgánico, pero yo no les hacía un proceso adecuado, no les hacía seguimiento. Yo simplemente entregaba la información y ya, pues era yo solo, pues también me quedaba muy complicado. También me enseñaron toda la parte de contratación para yo conformar mi equipo y no depender de mis habilidades y de mi tiempo, sino poder delegar y contratar ese equipo de forma que se paguen por los mismos resultados de ellos. Entonces, yo no tenía que invertir en ellos. Ustedes me ayudaron también en toda la parte contractual para poder contratarlos. Y toda la parte también de networking. Aquí queda uno muy bien conectado, pues están las personas que más venden en habla hispana. Lo puedo decir sin equivocarme. Y eso es muy importante porque le da muchísima vida al negocio de uno. Y el poder relacionarse con ese tipo de personas, pues también ayuda a que nuestros clientes rompan esas barreras y rompan las objeciones de entrada que pueden ver en uno. Buenísimo, Miguel. Totalmente. Es una de las cosas secundarias, el tema del networking. Y es como aquí están los top del mercado. Eso es así. Si los mejores del mercado vienen aquí a formarse o se han formado aquí, entonces te vas a encontrar con personas increíbles que no te imaginarías o no podrías acceder por otro lado. Tenemos personas que cobran 20 a 30 mil dólares por estar en un evento y están en nuestro evento como asistentes. Así que ese es el poder de eso. Y al estar en asistente, están en el mismo lugar que tú. Están en ese modo de conectar con otras personas. No están desde una tarima que los ves ahí. Entonces, cuéntame un poco, Miguel, con el tema de tu vida personal, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se vio afectada o impactada tu vida con todo esto? ¿Todos estos cambios? Dices que venías de una parte financiera dura. Cuéntame un poco de esa parte. Sí, Marcos. Estaba en un momento en que yo veía todo inalcanzable. Absolutamente todo. Pagar una factura, el estudio de mis hijos. Todo el tema, pues, familiar, de los gastos que conlleva tener una familia. Los compromisos, las deudas. Yo veía todo absolutamente inalcanzable. Yo veía un carro lindo que me gustaba. Y yo ya decía, no, eso ya no es para mí. O está muy lejos. Ya con esto, todo lo veo a la vuelta de la esquina. O sea, sé que en cuestión de semanas todas las cosas las puedo obtener, todas las cosas que quiero. Y también el tiempo con mi familia. Porque yo transmito un mensaje hablando a los padres. Porque soy padre y creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y sufro muchísimo cuando estoy muy ocupado y no puedo pasar tiempo con ellos sabiendo que ellos me necesitan. Y sabiendo la importancia de entregarles mi tiempo. O sea, depende de mí, de mi tiempo y la exposición que ellos sean, cuando crezcan, sean unos buenos adultos. Y que ahora, no importa lo pequeños que sean, pues sientan esa confianza de que más que un padre, pues tienen un amigo. Y en quien confiar cuando hay tantos peligros alrededor. Yo tengo un hijo que es de altísima demanda. Gabriel es, mejor dicho, es de otro planeta. Todos piensan lo mismo de sus hijos, ¿cierto? Pero es un niño que ha requerido muchísimo acompañamiento. Y por su personalidad, a mí me da mucho miedo que caiga en todos esos factores o en todos esos vicios que puede haber. O sea, es que tú coges un celular y por ahí se van. Hay muchas cosas que pueden hacer. En cambio, si uno está presente acompañándolo, pues podemos evitarlo. Y eso es lo que yo quiero que otros padres hagan. Porque yo sé que es el sentimiento de ellos. Entonces, liberarlos financieramente para que puedan tener ese tiempo y tengamos niños que van a ser adultos felices y que van a aportar a la humanidad. Buenísimo, Miguel. Al fin y al cabo, es para lo que hacemos esto. Cada vez nos olvidamos que es para tener una vida que nosotros querramos, ¿no? O construir la vida que nosotros querramos. Entonces, genial. Cuéntame una última pregunta. Y es, ¿qué le dirías a alguien que está viendo esto y que tiene miedo de agendar o de ingresar al programa de Blue Hackers? Que no lo piensen, agenden, no se pierdan la oportunidad. Solo con agendar van a estar con coaches súper expertos que pueden cambiar el rumbo de tu vida y de tu negocio. Entonces, no tengan miedo, no tengan miedo, lo pueden hacer y que cambien su mentalidad. Si ustedes están enfocados, el dinero aparece y va a ser el menor de sus problemas. Buenísimo, Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Y si te interesa agendar, puedes hacerlo en bluehackers.com o sesiónbelargach.com tocando arriba o abajo el botón o link arriba o abajo de este video. Y eso sería todo. Te esperamos en la llamada para escalarte tu negocio garantizado.